En la clase número 2 de nuestro curso completo de inglés desde cero y gratis, aprendimos estos temas. Aprendimos de cardinal numbers, los números cardinales, ordinal numbers, números ordinales. Aprendimos también the alphabet y hablamos por qué era importante aprenderse el alfabeto. Aprendimos también los posesivos, cómo utilizar los posesivos, possessives in English. Y también aprendimos el caso posesivo, the positive case. Todo eso lo aprendimos en la clase número 2 del curso completo de inglés. Si tú te estás preguntando, ey, 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 ¿cuál es el curso completo? Bueno, descárgate la aplicación de web inglés en Casa Tunja, es completamente gratis. La tienes en Google Play Store y te la dejo en el primer comentario de este video, te dejo el enlace de descarga. ¿Listo? Pues bien, vamos a hacer el ejercicio de habla o un ejercicio para mejorar la habilidad oral o de speaking en inglés. Vamos a hacer un diálogo en donde van a aparecer todos estos temas y tú vas a tener que hablar, porque la idea de este video es que tú hables, que pongas en práctica la habilidad oral. Lo vamos a hacer de dos maneras. Yo voy a hacer el verde y tú vas a hacer el rojo. Y después, tú vas a hacer el rojo y yo voy a hacer el verde. ¿Para qué? Para que practiquemos las dos partes, tanto las preguntas como los temas, los dos. ¿Listo? Eso sí, por favor, si hay gente al lado tuyo, no te preocupes. Habla, habla, habla en voz alta. Necesitamos que practiques tu habilidad de inglés. ¿Listo? Dicho esto, amigos, pues vamos a comenzar con la conversación. Recuerda, recuerda, tú eres el rojo, yo soy el verde. ¿Listo? Entonces, activamos nuestra herramienta por aquí y comenzamos. Hola, ¿cómo puedes ayudarte? Ok, necesito algunos detalles personales para completar tu formación. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu primer 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 nombre? ¿Cuál es tu 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 nombre? nuestros videos. Bye, bye.